Hoy compartiremos una receta de té completamente natural que no solo desinflamará el estómago, sino que además produce resultados sorprendentes. Reduce la hinchazón hasta el punto de aplanar el vientre, elimina los gases y ayuda a que luzcas una figura más delgada. No es recomendable tomar una pastilla cada vez que ocurren estos malestares. De acuerdo a un estudio realizado en Karasin Karqib en el año 2014, los medicamentos utilizados para desinflamar el estómago, aliviar acidez y gases están relacionados a problemas comunes de salud como dolores de cabeza y vómitos, además de presión alta, formación de piedras o cálculos en los riñones, diarrea y uno muy famoso y común, el estreñimiento. No hay que correr el riesgo de sufrir todos estos malestares. Aprendamos cómo hacer este poderoso té natural en casa. Conozcamos bien sus ingredientes, sus propiedades medicinales y sus secretos para desinflamar el estómago y estar libre de flatulencias olorosas. ¿Están listos? Comencemos. Ingredientes para preparar el té. Una cucharada de manzanilla. Según un estudio realizado en University Hospitals Case Medical Center en el año 2010, la manzanilla es una de las medicinas naturales más antiguas. Sus flores poseen sustancias llamadas terpenoides, flavonoides y aceites volátiles que le otorgan a esta planta sus propiedades medicinales antiinflamatorias que permiten reducir la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo abdomen e intestinos, previniendo y curando problemas estomacales que producen inflamación como la indigestión y acidez. Este remedio resulta tan efectivo como un antiácido comercial. Además, tiene efecto protector frente a úlceras y la gastritis al inhibir la bacteria que causa estas enfermedades, conocida como Helicobacter pylori y que muchas veces es causante de un estómago hinchado. No solo eso, si los calambres estomacales y los cólicos están producidos por indigestión o en el caso de las mujeres se deben a cólicos menstruales, es importante saber que la manzanilla contiene glicina y esta es una sustancia que calma los espasmos musculares en el estómago y duodeno. Hay que recordar que muchas veces la indigestión e hinchazón en el abdomen se asocian al estrés diario y para esto la manzanilla también resulta muy útil al contar con un efecto sedante que reduce los nervios y la ansiedad. Al comprar manzanilla, hay que recordar que existen dos tipos diferentes, la alemana y la romana. Las dos cuentan con propiedades medicinales, sin embargo, se recomienda la alemana porque esta es la que se ha estudiado más a fondo. Media cucharadita de regaliz, en diversos estudios, incluyendo uno realizado en el A.S. Ora University en el año 2005, el regaliz se ha comparado con medicamentos antiinflamatorios y antiácidos utilizados para disminuir la inflamación y gases del vientre. Así también, en la medicina tradicional china han empleado el regaliz para brindar protección a las mucosas gástricas y resguardarlas de la acidez, disminuyendo no solo la hinchazón sino también el dolor estomacal. Para las mujeres es importante saber que, de acuerdo a otro estudio elaborado en Terran University of Medical Science en el año 2018, la raíz de regaliz resulta útil para aliviar los síntomas de la menopausia relacionados a malestares gastrointestinales. En un estudio realizado a mujeres de 50 años, donde se tomó una infusión de regaliz durante cuatro semanas tres veces al día antes de las comidas, se demostró que ésta mejora la indigestión, flatulencias, acidez y estreñimiento relacionados a la menopausia. En el caso de los hombres, también es beneficioso su uso. De acuerdo a un estudio en los TENS University of Medical Science, la regaliz es utilizada hace muchos años por la medicina persa tradicional para el tratamiento de la gastritis y úlceras. La raíz de esta planta aumenta la secreción de serotonina y prostaglandinas en el estómago, produciendo la desinflamación y alivio del dolor abdominal. No solo eso, las prostaglandinas actúan promoviendo la secreción de moco en el estómago, lo cual permite la curación de úlceras. La regaliz cuenta también con una sustancia llamada gliciricina con virtudes antiinflamatorias que actúan no solo en el estómago, sino también en el riñón e hígado, colaborando así con todo el proceso de la digestión. Y para quienes se preguntan si esta infusión o de por ser tan natural va a ser amarga y desagradable, la respuesta es no. Gracias al contenido de glicina de la regaliz, aportará un ligero sabor dulce y quedará delicioso sin ningún endulzante artificial. Una recomendación y precaución importante es no consumir más allá de 5 gramos de regaliz diariamente. Por eso es muy importante prestar atención a las instrucciones de preparación y la cantidad que se debe tomar diariamente. Una cucharada de menta, la menta, según My University y Bethesda, contiene mentol, es una hierba medicinal aromática, picante y refrescante. La menta fue utilizada desde la antigua Grecia como ayuda digestiva debido a que tiene un poder antiinflamatorio y favorece la eliminación de flatulencia. La menta también resulta efectiva para desinflamar el abdomen porque reduce los espasmos de distintas partes del sistema digestivo como el esófago, estómago, tuodeno y colon, debido a que relaja los músculos y evita así el uso de medicamentos. Y no solo eso, para quienes sufren de intestino irritable y esto está causando malestares estomacales, la menta es una hierba muy útil para tratar este síndrome que se presenta con flatulencias, hinchazón abdominal, ardor en el estómago y periodos de estreñimiento o diarrea. De acuerdo a estudios, el consumo de menta puede reducir los síntomas del síndrome de colon irritable en solo ocho semanas, pero combinado con el resto de hierbas de este poderoso té, el tiempo puede ser mucho menor. Otra investigación realizada por University of Arizona Heart Science Center mostró que de los participantes que utilizaron la menta, 83% alcanzaron reducir la hinchazón abdominal y un 79% presentaron menos flatulencias o gases. Esta mejora se debe a las propiedades medicinales del mentol que se encuentra en la menta. Dos cucharadas de anís. El anís tiene un componente que se llama anetol. Esta sustancia, que representa entre el 80 y el 95% de la composición del anís, resulta muy útil para prevenir y reducir los efectos del daño a la mucosa, evitando de este modo la inflamación del estómago y ayuda a aplanar el vientre. Además, esta semilla tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de la bacteria, Helicobacter pylori, lo cual es beneficioso para el tratamiento de enfermedades gástricas al aliviar la acidez. No solo eso, el té de anís contiene también otros compuestos como cumarinas y flavonoides que son responsables de sus propiedades medicinales. Principalmente es empleado en Turquía y en Latinoamérica para brindar alivio a problemas estomacales y favorecer la liberación de gases. Un estudio elaborado en Eran University of Medical Science evaluó el efecto del anís en la calidad de vida de los pacientes con problemas de indigestión. En el estudio se observó que el consumo de 3 gramos de anís 3 veces al día después de cada comida durante 12 semanas mejoró estos síntomas estomacales y también les brindó la sensación de salud y bienestar. Es importante no confundir el anís con el anís estrellado. Si bien ambos tienen el mismo componente principal, en esta receta se utiliza el anís común. Esto se debe a que el anís estrellado en grandes cantidades puede contener neurotoxinas que causan problemas neurológicos e intestinales. Ahora que ya conocemos todas las propiedades medicinales de este poderoso té, preparemos esta receta que desinflama el estómago, aplana el vientre y elimina los gases. Repasemos los ingredientes. Una cucharada de manzanilla. Media cucharadita de regaliz. Una cucharada de menta. Dos cucharadas de anís. Medio litro de agua. Preparación. Coloque medio litro de agua hirviendo. Cuando el agua ya esté burbujeando, agregue todos los ingredientes. Deje hervir por aproximadamente 5 a 8 minutos. Cuele el té con un colador y deje reposar unos minutos. Listo. Ya está para servir. Bébalo caliente con precaución para no quemarse y disfrute de sus resultados medicinales. Para ver mejores resultados, es recomendable utilizar este té o infusión después de cada comida, tres veces al día, durante unas dos o tres semanas por lo menos. Tenga en cuenta también que debido a sus propiedades medicinales, si está tomando medicamentos anticoagulantes, no es recomendable tomar esta infusión sin consultar a un médico. Si esta infusión no da resultados, es posible que se trate de un estreñimiento grave o crónico, por lo que se recomienda consultar con un profesional de la salud. Esperamos que esta receta natural les ayude a mejorar su bienestar digestivo y a sentirse más saludables. Recuerden que una buena digestión es fundamental para mantener una óptima calidad de vida. Que disfruten de los beneficios de este maravilloso té.